Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en este vídeo les voy a decir algo súper súper importante de la serie Back Buddy. Les comento de que Onanon nos confirmó en un like de que el director de la serie grabó varios finales, sí amigos, varios finales para la serie Back Buddy. Aquí les voy a comentar con respecto a eso y bueno comenzamos. ¿Qué fue lo que pasó amigos el director sorprendiendo a todo el mundo? Es que yo esto no me lo esperaba ya que básicamente Onanon nos confirman de que han grabado varias escenas para el final de la serie Back Buddy. Esto los chicos lo dijeron en este like que ustedes recuerdan que ellos hicieron. Es más aquí en el canal les dije los mejores momentos de este like si es que aún no lo han visto. Vayan a verlo que está completamente hermoso. Pero bueno aquí los chicos nos confirman esto. Onanon dijeron de que filmaron para Back Buddy the Series varios finales. Entonces el director va a hacer la elección. Sí amigos ya el director va a elegir la alternativa la cual él crea que es conveniente y ese es el final el cual él nos va a dar. Entonces amigos lo que recuerdan lo que estaban hablando ayer con respecto a uno de los guionistas que mencionaban de que puede ser un final triste o un final malo o tal vez un final abierto. Ay amigo ya me dio miedo pero esto no me lo esperaba el director es un genio es un genio porque no me esperaba de que el director grabara varias escenas para la serie Biel. Y pues ahora todo está en las manos del director porque básicamente pues él va a decidir que final nos va a dar. Que diganme ustedes que opinan que piensan con respecto a eso. Yo creo que ya desde ahora amigos voy prendiendo mis velitas porque no sé no sé qué va a elegir el director. Ya con esta noticia de que pues han grabado varios finales para el final de la serie Back Buddy. Pues básicamente me deja ahí completamente pues ya no sé qué pensar ¿no? En realidad no sé si llorar o reír con esto pero bueno diganme ustedes qué opinan que piensan. Con respecto a lo que nos dijeron Ong Nanon y bueno pues básicamente ya ahí los guionistas también nos están dando algunos spoilers ¿no? Con respecto a la serie ¿no? Ya en un video anterior les conté con respecto a todo lo que nos comentaron los guionistas de la serie Biel. Back Buddy si es que aún no lo han visto acá bajito en la descripción les dejo el link. Igual aquí está en el canal el video. Así que bueno amigos será todo lo que les quería comentar por si acaso tengan listos sus pañuelos aún pues como les dije todo está en las manos del director. Yo espero de que el director elija el final feliz y de que también por favor nos dé una segunda temporada o tal vez episodios especiales ¿no? Ahí cruzando editos desde ahora pero diganme ustedes qué opinan con respecto a esta noticia. Y con esto terminamos por favor si les gustó el video dale me gusta también suscríbanse si es que no está suscritos aquí al canal y déjenme acá bajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir y no se olviden por favor de compartir el video así que bye bye cuídense mucho. ¡Gracias!